¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, señores, denle like a los videos que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, para tenerlos informados de muchas cosas que pasan en el mundo con la migración venezolana, con todos los restaurantes en el mundo. Siempre tratamos de llevar información para que te enteres de muchas cosas. Lo hago de corazón, lo hago, bueno, lo hago más que todo, señores, porque me gusta, porque soy migrante, porque me gusta que a veces se entera de muchas cosas que pasan. Aquí hay un video, señores, y una información que surgió en Venezuela y quería compartir. ¿Qué harías tú o cómo te sentirías o qué acción harías tú si tú vas al médico, tú vas al hospital para que te imputen una pierna, que tengas una situación en la pierna, diabetes, cuadro de diabetes, y te corten la pierna equivocada. Y posteriormente tendré que cortarte por la que fuiste, ¿no? O sea que quedarías mucho, ¿no? Este es un señor de 66 años en los TEC que estaba mirando a Venezuela, el que fue al hospital a que le imputaran una pierna y al despertar no era la pierna en cuestión, era la derecha y esta persona tuviera que cortar la otra. ¿Existe demanda? ¿Qué sucede ahí? En Venezuela, un país donde no hay ley, señores, este señor salió, como decimos todos los venezolanos, me perdonan la expresión, pero como decimos otro día, salió jodido. Salió jodido, ¿sabes? Fue más mala la cura que la enfermedad, ¿no? Mira esta historia, señores, y escríbeme en los comentarios, escríbeme en los comentarios qué piensas tú de esta historia. Tengo también tiene vídeo, que hasta el final para que veas el vídeo y la información que te tengo aquí referente a la migración. Se exagenaron que era en silla de ruedas, le imputan la pierna equivocada en el hospital Victorino Santaella. Pásame el vídeo. Orlando Gómez, de 66 años de edad, debía someterse a una cirugía de emergencia el pasado 7 de octubre en el hospital Victorino Santaella Ruiz, en los TEC Estado de Miranda, para que le imputaran la pierna izquierda, ya que sufría de pie diabético, pero cuando despertó se dio cuenta de que el médico le quitó la pierna, que no era. ¿Qué te parece? Qué terrible, ¿no? El paciente recuerda ese momento como el día en que se le acabó la vida, se arrancó las vías mediante la cual le estaban pasando el tratamiento y comenzó a gritar pidiendo auxilio y llamando a su hija y a su nieto para que lo sacaran del lugar, o sea, del hospital, ¿no? En la cirugía participaron especialistas, participó el especialista Javier Echemedi, quien estuvo a cargo de la imputación y el residente Luis Lara, que lavó y marcó la pierna para la operación, quien lavó y marcó la pierna para la imputación, o sea, que él también es culpable de eso, ¿no? ¿Qué harías tú en esta situación? Escribíame en los comentarios, te voy a estar leyendo, señores. Voy a volver a leer el comentario otra vez, porque es que me gusta. Dicen que no iba a leer más comentarios por el bombardeo que me hicieron, pero ya yo estoy curado sobre eso, señores. Hay cosas peores que un comentario. Además, yo estoy lejos de ti y tú me ves por la pantalla, tú no puedes hacer nada a mí. A menos que me vas a poner en la calle y me tumbe de la moto, pero yo sé que no va a suceder porque tú no eres así. Vamos a ver el video del señor, señores. Terrible, terrible lo que le pasó a esta persona. Terrible, señores. No te lo recomiendo a nadie. No se lo deseo a nadie esta situación. Una persona de avanzada de edad, señores, va al hospital y mira cómo resultó. Salió peor que cómo entró, ¿no? La pierna que me cortaron no era la mala, pues, la izquierda. Ay, eso me dio una cuestión. Mira, eso me me rompió, o sea, me regalé la cuestión y comencé, comencé a gritar. Porque me quitaron mi pierna buena, esto y el otro y así. Fueron diez minutos de agonía, pues, de agonía y diciendo yo, llama. Terrible como se debe de sentir este señor, ¿no? Terrible, terrible. Y llamando a mi hija. Ay, 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 ¿dónde estás? Ay, Ay, me quitaron la pierna buena, Ay, Ay. Eh, eh, ellos mismos se dieron de cuenta de que lo habían hecho mal, ¿ves? Entonces, ellos mismos comenzaron a acomodar la cuestión y entonces fueron a hablar conmigo, ¿ves? De que me hubiera dado una trombosis en la pierna, ¿ves? No, te la cortamos, pues, mira, viejo. Eso te lo cortamos porque te dio una trombosis. Después de eso, a los ocho días, tuve ahí acostado, acostado, antibiótico, antibiótico, curando de la pierna. Me, me, me amputaron la otra pierna. Que yo le pido, le pido, mire que yo, ah, ahí a los funcionarios de fiscalía, a los funcionarios de PTJ, que por lo menos. Señores, alguien tiene que responderle a este señor. Por lo menos aquí en Estados Unidos cae una demanda. En Venezuela no sé la situación, pero aquí cae una demanda. Alguien tiene que responder legalmente por lo que le sucedió a este señor. ¿Qué piensas tú de esto? Que no me indelicen, ¿ves? Que me indelicen, que mira, que esa gente me destruyó la vida, me la destruyó porque yo soy un hombre activo, un hombre trabajador y otra vez me destruyeron la vida. Y entonces yo quisiera que me ayudaran, que me colaboraran con esto. Buscando esos médicos, no sé, que alguien se haga responsable de los míos, ¿ves? Porque eso no puede quedar así. Eso no es fácil que a uno, que a uno lo ampute en una pierna, lo dejen mucho, lo dejen a lesión de quien, pues, ah. Terrible lo que le pasó a esta persona en Los Teques, Estado Miranda, Venezuela. Este pobre hombre fue para que le cortaran una pierna por un cuadro de diabetes, pierna diabética, señores, y le imputaron la que no era al despertar. Se dio cuenta, por ende, le tuvieron que cortar por la que fue, o sea que él quedó mocho. De las dos piernas, una persona de 66 años, donde un país donde no hay ley, señores, donde no cabe la demanda, no sé qué vaya a suceder. Más adelante, le voy a hacer seguimiento para llevárselo a todos ustedes. De verdad que es terrible lo que está viviendo este hombre. Se despertó desesperado, se arrancó las vías y empezó a llamar a sus hijas y a su nieto para que lo sacaran de ese lugar. Wow, esto es, señores, sin precedentes, sin precedentes, ¿no? ¿Errores suelen pasar? Sí, suelen pasar muchos errores. Eso sí es verdad, pueden pasar muchos errores, pero un médico equivocarse a este punto, señores, creo que es nefasto, ¿no? Esto es de niveles bíblicos, ¿no? Equivocarse, equivocarse de esta manera. O sea, ¿qué piensas tú de eso? Escríbanme los comentarios, te voy a estar leyendo. ¿Qué acción tomarías tú? ¿Qué acción tomarías tú en contra del hospital del gobierno? Porque recordemos que los hospitales son del gobierno en Venezuela o en contra, directamente en contra del doctor y el asistente, el otro doctor que marcó la pierna. Es culpa del asistente del doctor, de la segunda persona que marcó la pierna, como lo dice acá, el que marcó la pierna, o del principal, de Luis Lara, quien lavó y marcó la pierna para la operación. Luis Lara y el que imputó la pierna fue Javier Echemendi. Echemendi. Ah, terrible situación, ¿no? Wow, no lo quiero ni imaginar. Yo tuve un accidente y estuvieron a punto de imputarme la pierna, también de cortarme la pierna, señores. Yo tuve un accidente y el doctor me dijo, aquí no se puede hacer más nada, te vamos a cortar la pierna. Y bueno, se me acabó la vida, se me acabó la vida cuando me dijeron eso, señores. Y hubo un, hubo una manera, un tutor y me la acomodaron otra vez y me la volvieron a poner como si nada me hubiese pasado. De hecho, ando como si nada, como si nunca hubiese tenido el accidente. Caso contrario, el señor de la calle corrió con mala suerte. Venezuela es today the biggest migration crisis in the world, biggest in Syria and Ukraine. But right now, almost 25% of the population that remains in Venezuela is thinking about leaving. This is huge. This could be five, six million Venezuelans leaving the country. This is on top of the eight million who've already left. Absolutely. And this is a disaster for us. I don't want one single one of them leaving. I want those that have left to come back. But it's like hijackers. They have to realize that conditions are going to be worse every day that goes by. And that's actually the symbol we should use because we are hostages here and we are fighting. The only thing they have left is repression. They have lost everything else. We are stronger than ever. We are more united than ever. We are more determined than ever. We will save Venezuela and turn it into land of grace. With America, we want to comment on a reality, señores, who is in developing. Yeah, a lot of media are only interviewing today. She had a lawyer, she had a lawyer, and she had a lawyer on a subject that I have a lawyer on a gentleman. She had a lawyer on a subject that I have a lawyer on a subject. She has a lawyer. I have a lawyer on a subject, and we are going to be talking about it, смотрите, on a subject. en la historia de este país de nicolás maduro robarse las elecciones en venezuela de pasar 10 de enero señores se viene una migración sin precedentes se habla de 3 4 5 millones hasta el 2026 27 estamos hablando de unos 5 millones y 8 que ahí fuera estaba hablando de casi medio país fuera de venezuela casi medio país fuera de vez está hablando de unos 13 millones de venezolanos fuera de maduro robarse las elecciones en venezuela qué es lo que pretende al 10 de enero que es el día tope todo el mundo está enfocado en el 10 de enero yo pienso que sería un poco más adelante no sé no sé empiece explote el pedo y bueno tendrás que dice no exactamente el 10 de enero entonces ella dio un medio ella la entrevistó un medio estadounidense señores y ella dijo lo que el tiempo pasado ella comentó lo volvió a repetir la gente está saliendo mi gente por ahí mucho pero muchos vídeos del darien trato de no compartirse los señores porque de verdad que el tema es bastante triste pero creo que le compartió bastante vídeo de venezolanos saliendo por brasil frontera con brasil y venezolanos entrando a la selva del darien desde colombia hay cola hay colapso la comunidad los pueblerinos de esas zonas están bastante molestos gran cantidad de migrantes cruzando a diario lo encabeza los venezolanos esa estas grandes esas grandes multitudes de migrantes la encabeza los venezolanos hablan del 65 por ciento de esa migración es venezolana le sigue colombia y posteriormente ecuador países que no tienen guerra países que no tienen régimen países que no tienen ningún tipo de esta situación que está viviendo venezuela está migrando desesperadamente entonces le voy a agradecer por acá mi gente escriban en los comentarios y de la ley que siempre hago esto con mucho cariño para todos ustedes llevar la información para que esté enterado de muchas cosas que pasan con la comunidad venezolana en el mundo maria corina machado lo dijo señores nadie se va a soportar eso esto es insostenible y ahora que son las elecciones aquí en eeuu no sabemos quién va a ganar señores te podré imaginar cómo se va a poner la cosa el presidente el presidente o el expresidente a donald trump que una retórica en contra de los migrantes habla bastante mal de los migrantes señores los mete a todos en un saco cuando tú sabes que en realidad no es así aquí está la prueba soy yo que lo que tengo a trabajar y mucha gente que yo conozco que vienen a este país a trabajar señores echarle bola salir adelante a estudiar hasta acá sus hijos adelante ayuda a sus familias que dejó en venezuela pero también hay un grupito creo que por aquí se ha dicho dos millones de veces hay un grupito que se colea dentro de los migrantes entonces opiniones señores para eso estamos acá comparto la información usted opina se viene una oleada migratoria está saliendo demasiada gente de hecho estaba viendo una encuesta yo estaba viendo una encuesta y están hablando la encuesta preguntaba teorías de venezuela si maduro se queda en el poder 10 de enero sí o no y el 71% oígase bien el 71% dice que sí el 20% dice que no y el 10% dice no sé aún dice la encuesta no sé aún estamos hablando del 70% de los venezolanos se van que van a salir de venezuela vamos a hablar del 2025 2026 2027 que sea la proyección que sea la proyección que se está manejando en vueltas de tres años alrededor de 5 millones de venezolanos saliendo porque porque la situación está insostenible en venezuela señores y tú tienes hijos tú tienes necesidad tú tienes lo que de servicio tú quieres seguridad social tú quieres muchas cosas y este gobierno no te los va a dar y tú necesitas ir a otra parte muchos migrantes están apurados por llegar pero que le lleva un par de un par de vídeos de caravanas acá a caravanas señores donde estos señores están desesperados por entrar aquí a los eeuu incluso el 5 arrancó una el 5 de la mañana arrancó una al centro de la del país frontera con con eeuu alrededor de 5 mil migrantes mucha más gente está desesperada por ingresar los eeuu antes del 20 de enero antes que tome posición el nuevo presidente no sabemos todavía si es cámala harry si es donald trump pero bueno yo mi opinión para cada vez de la mano la digo y la mantengo aquí los demócratas el gobierno de joe baile abrir una ventana legal señores el valor humanitario para que las personas vengan a este país de manera legal habilitó la cita cvp1 una aplicación para que puedas también solicitar una cita valga la cotación valga la repitió una cita para que puedas ingresar de manera y plantea tu caso ahí con los funcionarios de inmigración el gobierno de joe baile ayuda esperemos que mantenga este programa la señora camala harry esperemos y esperemos que el presidente donald trump se retracte de ganar que se retracte de realizar la deportación más grande en la historia de este país creo que ya lo dijo en reiteradas oportunidades está en contra de los migrantes y no lo culpo hay gente que de verdad que si ha venido a joder ha venido a rayar la situación señores creo que el día pasado les comenté que en lo que va del 2024 la policía de nueva york ha realizado 500 arrestos de integrantes del tren de aragua o sea 500 arrestos de venezolanos y lo relaciona con el tren de aragua porque son venezolanos porque la banda tren de aragua son de venezolanos no es mixta no de otros países aunque hablan aunque hablan que ya se han asociado con otras bandas aquí en eeuu los latin king y otras bandas pues no no está confirmada todavía pero aurora colorado en chicago señores en illinois en texas dallas texas señores y en justo están hablando bastante los venezolanos delincuentes tren de aragua y otros estados mucho aquí en la florida no se ve esperemos que se mantenga así está por acá dale like comenta suscríbete critica opina escribe en los comentarios qué piensas tú de estos números qué piensas tú de este señor que le quitaba la pierna una persona de avanzada de edad qué piensas tú para acá siempre feliz día para todos miami wang me llama micho en nuestro canal de youtube y